Como parte de la recreación y disfrute de las familias nicaragüenses, el Buen Gobierno realizó un festival ambiental en la Reserva Natural Río Ayacica en el Centro Recreativo Cascada Blanca del Departamento de Matagalpa. Este es el lugar espiritual, es un turismo espiritual y ofrecemos todas las amenidades que puede ofrecer un balneario turístico. Tenemos varias pozas, esta poza que está habiendo es la poza sagrada. Hoy estamos llevando a cabo el plan verano en familia, en comunidad, donde nos encontramos en este patrimonio natural, un producto turístico importante en nuestro departamento, donde recibe muchos visitantes nacionales y de otros países, donde podemos contemplar la naturaleza. Concursos de dibujos y cantos alusivos al medio ambiente, así como juegos deportivos, fueron parte de las actividades de este festival ambiental, donde los participantes disfrutaron del verano en un ambiente sano, limpio y bonito. Bueno, el trabajo que anda haciendo el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en conjunto con promotorías solidarias, acompañados de Marena e Intur, es un trabajo ambiental más que todo, concesitar a las personas del cuido de nuestras reservas, del cuido del agua, de la protección, de que boten la basura en su lugar, para mantener los lugares limpios y sanos. También preservar lo que es la naturaleza, en el cuido de los árboles y el cuido del agua también. Hacerles saber a la gente que aquí está nuestro gobierno presente, promoviendo la recreación sana, saludable. Y también lo más importante es que nos estamos recreando sanamente, en el cual estamos haciendo aquí concursos de baile con los niños, concursos de pintura. Marena TV, Marlon Esquivel.